¡Vaya a la fija! ¡Fervinturas La Colonia! En el semáforo después de la Plaza Satélite del Sur Me fui más desconsolao Que un perro recién capao A consultarle a mi tía Porque a otra ferretería El cemento va a comprar Compro malos materiales No fue ondeo marcarrizales Mejor vaya y negocea La Colonia le trastea rapidito el material ¡Fervinturas La Colonia!